Como agua se adentra, recorre, reconforta, vital, sale de mí como viento. No tiene límites, ni fronteras, ni estructuras, ni prejuicios. Transmite. Fuego que enciende, emociona, abriga e ilumina. Y tan tierra que nos conecta y nos sostiene. Tan elemental para mí. La música es. Espejume en la vertiente Espejume en la vertiente Que nace de lo alto Allí donde habitan Estrellas luminosas Abro el corazón Cierro mis ojos Me guía la intuición Y a lo lejos Se divisa El águila que vuela El águila que vuela En el viento En el viento El águila que vuela El águila que vuela En el viento Es mi espíritu El águila que vuela 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 En el viento Es mi espíritu Me desintero Para fluir Me desapego Para amar Me reconozco Para conectar Amén.